María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal, amiga de este espacio libre como el viento, querida María de los Ángeles, querida Gela, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, mucho gusto en saludarte, andas de gira artística con los candidatos, ¿Verdad? En algunos días y en otros resolviendo algunas situaciones familiares acá en el norte del país, mi querida Gela, pero bueno, del tingo al tango, como decimos en el pueblo. Oye, querida Gela, por cierto, y solo porque vamos contra el reloj, porque a la una de la tarde llega Jorge Armando Rocha con las noticias y para informarle a tuitazos, el presidente dice que deja México bastante blindado ante amenazas de los conservadores, de los de derecha, contra los programas sociales, y bueno, una de las reglas que se estableció, y creo, dije yo, a lo mejor escucharon a Gela Huerta en Sin Censura, en esta contienda interna, es que se enfoquen los aspirantes y la aspirante a hablar de los logros de esta cuarta transformación, en lugar de atacarse, de debatir, de darle carnita a la oposición, que se informe de qué se ha logrado con la cuarta transformación, y pensaba mucho en ti cuando se anunciaron estos estos reglamentos en el proceso interno rumbo a la definición de coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T el 6 de septiembre, Gela. Sí, Vicente, pues efectivamente yo creo que es muy importante seguir enfatizando en la importancia de hablar de los logros de esta transformación, y efectivamente creo que sería una buena estrategia para estos precandidatos de Morena, ¿no? a la coordinación nacional, porque si ellos, en lugar de estar en la pugna, que es clara y visible, ¿no? En todas, en muchas redes, sobre todo la contienda entre Claudia y Marcelo me me parece muy desgastante, ¿no? Este, borrando las las bardas, hoy vi unas fotografías borrando las bardas de unos y los acompañantes de otra y cosas que yo, de otros, en fin, yo creo que, yo creo que no, no, es una es una contienda que va a desgastar un poco internamente, pero ojalá se encuentre la manera de darle la vuelta, por un lado, y por otro lado, yo creo que si bien el presidente tiene razón en términos de que deja blindados los programas sociales, porque difícilmente es esperable una mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados, como tú sabes, yo llevo, yo llevo muchos años diciendo que, la Suprema Corte de Justicia está en nuestra contra, que el INE está en nuestra contra, y que los medios de comunicación están en nuestra contra, los medios convencionales, y que eso ha minado mucho, ¿no? Aunque no se quiere aceptar claramente, pero creo que ha minado mucho al gobierno y la continuidad de la cuarta transformación en cierto sentido, sobre todo en el aspecto legislativo, eso es lo que yo observo y es lo que yo veo. Y creo que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia han afectado muchísimo el proyecto, porque al no haber plan B, al continuar con todo el, porque la estructura del INE, pues es muy, afecta mucho, y entonces, como estaban las reglas, entonces, si se sigue eso y no hay plan B, entonces habrá problema para el tiempo electoral. Estoy segura que van a intentar implementar un fraude, porque las estructuras fraudulentas, aunque haya cambiado la presidenta y aunque hayan cambiado, lo vimos con Delfina. Delfina debió haber tenido un diferencial de 20 puntos y tuvo 8, ¿por qué? Porque se rellenaron urnas. Por cierto, lo mismo que me pasó a mí en la elección del 21, aquí en Naucalpan y en Whisky Lucan, ¿no? Fueron algunas de las urnas que se rellenaron, había mil votos en contra de Delfina, ¿no? Y 50 votos para Morena. En muchas urnas, eso, para efectos de un fraude, por ejemplo, federal o local, pues con que te haya una diferencia de 600 votos, o sea, con que se rellene una urna, ¿no? Ellos te pueden ganar desde ahí, por lo cual es posible que vuelvan a hacer esa operación para tener más diputados federales, ¿no? Y para así poder afectar. Si no van a afectar los programas sociales, querido Vicente, yo creo que sí, si no hay una mayoría de Morena y sus aliados, entonces creo que sí se puede detener el proceso de cambio, porque un Congreso que no tuviera mayoría para Morena y acompañar adecuadamente al presidente o quien quede presidente a quien quede de presidente, entonces va a ser muy difícil que tenga un margen de maniobra y movilidad. Entonces, si bien quedan resguardados los programas sociales, hasta ahorita no quedan resguardadas muchas otras cosas como yo incluyo la continuidad del proyecto La Cuarta Transformación. Nuestra insistencia, ¿no? Ha sido, pero pues no nos hacen caso de que en este periodo, de aquí a las elecciones, pues se puedan seguir viendo, pero de manera mucho más masiva, todos estos logros de La Cuarta Transformación. Me parece que el presidente en esto de la Suprema Corte, pues tiene una visión en este aspecto diferente a como yo la tengo. Yo creo que él tendría que hablar. El presidente representa a todos los mexicanos que votamos por él, y a todos los mexicanos que votamos por él les queremos que no haya una corte como esa. Entonces, hoy en la mañana dijo que él no se metería, ¿no?, a hacer un decreto en contra de esa corte, porque no se vayan a enojar la oposición, porque yo no creo que él debe estar viendo a la oposición, ni que no se enoje la oposición. Creo que debería de estar viendo a la gente que por él votamos y que queremos que haya un cambio profundo en la Suprema Corte, porque si no, se van a regresar. Yo tengo conocidos y amigos, grandes abogados, que están metidos en la Suprema Corte para ayudar a los amparos, para ayudar, que son reaccionarios súper, súper de oposición, ¿no?, conocidos, no son amigos, pero son conocidos, que son de oposición y que están allá desde la corte operando en contra de nuestra transformación. Entonces, tú no puedes dejar operar a esos, a esas, nada más para que no vayan a decir que eres, que eres, este, totalitario, ¿no?, que eres un dictador. No, no eres un dictador, eres un representante de la mayoría del pueblo, que no queremos a esa Suprema Corte y que, por lo tanto, tiene que actuar, actuar hablando con ellos, actuar, de alguna manera, pues, presionando y si no quiere algún tipo de presión, no tiene que ser en lo oscurito, puede ser en lo claro, ¿verdad?, hablar con Piña y decir, oye, pues, ¿qué está pasando? Ustedes tienen que representar al pueblo, ustedes no son un poder allá como era el INE, ¿no?, Lorenzo y su isla, haciendo lo que se le daba la gana y hasta que lo cambias, pues, no, este, el poder ejecutivo tiene que tener algún tipo de interacción con un poder que está siendo conservador y que está impidiendo y que puede impedir de manera práctica, yo te digo una cosa, el poder judicial, la Suprema Corte, puede impedir en términos prácticos la continuidad de la cuarta transformación y es responsabilidad del presidente que representa a uno de los poderes de la Unión, que es el poder ejecutivo, pues, tratar de impedir eso y eso no lo impides nada más con buenos deseos, no, este, wishful thinking, ojalá que ganemos muchos diputados para que a la hora que yo mande una iniciativa, pues, ya pase y si no gana, y si la iniciativa, y entonces se queda la Suprema Corte y además te quedas con un poder, pues, tienes que adelantarte, ¿no? Sí, claro, ojalá ganemos, ojalá tengamos muchos diputados, ojalá el fraude no les alcance para quitarnos la mayoría de diputados, pero ¿y si les alcanza? Pero ¿y si sí lo quitan? Pero ¿y si sí no pasa su iniciativa que nos vamos a quedar sin continuar la cuarta transformación por un wishful thinking, una esperanza de que, pues, no, yo creo que es un error, y yo creo que el presidente ya tiene que estar viendo en avanzada que hasta él puede salir perjudicado. Si sigues a Suprema Corte, el primero que va a estar en riesgo es justamente él. Claro. Justamente él, entonces, no es nada más nosotros, Vicente, somos todos incluida la propia protección del presidente. Yo invitaría por esta vía a que haya más reflexión acerca de la importancia de que él tome medidas porque él nos representa a todos los mexicanos. No pues estar nada más pensando, no saco es rasha voz del canal once porque ¿qué tal si, qué va a decir la oposición? ¿Y qué vamos a decir los otros 30 millones que votamos por él y que creíamos que íbamos a tener los medios públicos que sirvieran de algo y no sirven de nada, ¿no? Porque ¿qué va a decir la oposición? Porque ahí están todos los que están hablando mal del presidente, además pagados con el sueldo de tus impuestos y los míos. Pues no puedes estar nada más pensando en lo que va a decir la oposición, tienes que estar pensando en lo que vamos a decir todos los 30 millones que votamos por la continuidad de este cambio, querido Vicente, es mi opinión. Así es. Oye, querida Gela, estoy contra el reloj, pero también dame tu opinión sobre estos ataques contra Luisa María Alcalde, qué bueno que la secretaria de Gobernación le hace frente a la misoginia, al machismo, en la mañanera, tiene el respaldo del presidente, y a mí la verdad me dio mucho ánimo ver a una mujer con pantalones hecha y derecha y defendiendo sus posturas y su papel en esta transformación, salvo que tú digas otra cosa, para cerrar, Gela, tu reflexión. Sí, creo que lo que dijo Luisa, Luisa María tiene razón en cuanto a la defensa, ¿no? Pues está evidenciando que hay entre los conservadores y también entre los no conservadores a veces, ¿no? Una postura, una postura demasiado crítica a las mujeres, y en ese sentido creo que tiene razón. En lo que yo creo que no se tiene razón, y habría que reflexionarlo como sociedad, y mira que yo soy una, soy hija de una, de las primeras feministas que hubo en este país, y por lo tanto soy una feminista recalcitrante, es que haya esta visión de que por ser mujeres tienen que estar ahí. Yo no comparto eso, creo que ella y cualquier mujer que esté en el gabinete, pues lo que tiene que mostrar, y han mostrado muchas, es categoría, inteligencia, capacidad para gobernar, pero por ser mujer, ¿no? Yo no creo que nadie debe ser electa, ni gobernar por el hecho de ser mujer, creo que debe ser electa una diputada, una secretaria, como en su caso, o quien sea, una incluso potencia presidenta, no, porque es mujer, ahora nos toca, ¿no? Pues no, no, no. Nosotros tenemos que pensar en que quien tiene que estar tomando el poder en este país, sean personas, hombres, mujeres, o compañeros, como ahora dicen, este, que tengan talento, que tengan capacidad, que tengamos habilidades, que se sepa del gobierno, que realmente se haga modificaciones importantes en la funcionalidad de administración pública. Yo estoy haciendo ahora un doctorado en administración pública, Vicente, y entiendo perfectamente bien, y cada vez más, que lo que importa es que bien funcione, no, no que seas mujer, que seas hombre o quimera, lo que importa, es que las cosas salgan bien, y yo tengo la impresión, ¿no?, de que en el gabinete hay muchas mujeres que lo hacen bien, pero tampoco debe tenerse esta visión de que porque es mujer, que espero que Luisa, es una mujer muy joven, espero que la experiencia que tuvo en la Secretaría del Trabajo, pues le alcance, porque el trabajo en la Secretaría de Gobernación, como lo vimos con Adán Augusto, pues es brutal, ¿no? Es increíble lo que desde ahí tienen que hacer para acompañar realmente al presidente, entonces yo no, no, no digo que porque sea mujer, yo espero que esté a la altura de la responsabilidad que le, que le, que le han puesto, me parece demasiado grande para decirte la verdad, yo tal vez mi experiencia aquí en Aucalpan es muy mala en materia de, de los programas para los jóvenes, hay mucha corrupción, hay mucha gente que está recibiendo dinero sin realmente estar inscrita en muchos jóvenes, ¿no? Que están ahí, hay hay trampas, pues, ¿no? Y yo espero que eso no sea generalizado, que nada más sea aquí por cuestiones de, de casualidad, ¿no? Y que ella tenga hoy la fuerza. Lo va a hacer. Y la capacidad para hacer un buen papel, porque la Secretaría. La tiene. La responsabilidad. Así lo, así lo esperamos, así lo esperamos, veremos, yo, yo no quiero adelantar vísperas, yo espero que sí, Vicente, que ella, por sus habilidades, por su inteligencia, y por su capacidad, haga un buen papel en la Secretaría. Lo veremos. Lo va a ser. Mi querida Gela, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes? Sí, cómo no. Gela Huerta en Facebook, Gela Huerta en, 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 en el Twitter, las redes sociales y los comunicadores del pueblo. Tenemos un proyecto sobre el tema de los logros para ti, quisiera comunicártelo cuando andes por aquí en México, mi querido Vicente, no me dejes de, de llamar para que podamos platicar, ¿te parece bien? Claro que sí, te mando un abrazo, y estamos al pendiente del espacio que conduces. Súper, súper, gracias, gracias, querido Vicente. Gracias. De lunes a viernes, aquí en Sin Censura, nuestra barra de programas sobre los logros de la cuarta transformación, siempre muy agradecidos contigo por la oportunidad de esta barra de programas, querido Vicente, muchas gracias a las cinco de la tarde, que no se lo pierda la gente. Gracias, querida Gela Huerta, Gela Huerta, hablando con nosotros Sin Censura, y déjeme saludar.